El senador de la Nación, Sixto Pereira, recibió a representantes del Ateneo de Lengua Guaraní, quienes realizaron una denuncia y solicitaron la intermediación del legislador. El caso que hoy le afecta al profesorado de Lengua Guaraní, que fue eliminado por el Ministerio de Educación, y hoy tenemos una manifestación de mucha gente, intelectuales, artistas, más de 50 municipalidades que están pidiendo la reposición del profesorado. Tuvimos una reunión con la gente del Ministerio el lunes pasado en el Palacio de Gobierno, y así y todo, el Ministerio se mantiene en la postura de no darle reposición al profesorado del Ateneo. Se me ha remontado en la época de la dictadura. Y el problema que está contando acá, relatando el profesor, tiene que ver con una cuestión de tipo persecución. Esto es atentar contra la Constitución Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.